bienvenidos a ser show el día de hoy haremos una meditación aprovechando la luna creciente y todos estos buenos aspectos que nos da el mes de los milagros esta meditación ayudará a que nuestro sueño o proyecto llegue al universo vamos a prepararnos en un lugar cómodo tranquilo y vamos a ponernos lo más cómodo posible solo cuidando no quedarte dormido ya que estás en ese lugar vas a cerrar tus ojos y vas a comenzar a inhalar profundamente mientras exhalas suave inhalamos detenemos el aire unos segundos y luego soltamos suavemente volvemos a inhalar detenemos una vez que ya nuestra mente y nuestro cuerpo está tranquilo en cada respiración vamos a ir soltando y relajando nuestros pies piernas piernas espalda brazos y cabeza relajamos nuestro rostro mejillas y con la misma respiración vamos ordenando nuestros órganos internos a relajarse ahora bien ahora bien ya que lo hemos conseguido vamos a concentrarnos totalmente en la respiración en cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo ahora vamos a tratar de visualizar nuestro cuerpo si está acostado o sentado tratemos de visarnos y sentirnos vamos a imaginar que una luz roja se encuentra en la base de nuestra columna observamos cómo se activa y brilla ese color rojo en la base de la columna a su vez le sigue otra esfera de color naranja un poquito más arriba de ese rojo y luego suben casi a la mitad de nuestra columna a la altura de nuestro ombligo una esfera de color amarillo para luego subir más todavía a la altura de nuestro corazón e imaginarnos una esfera de color verde subimos a nuestra garganta y ahí imaginamos una esfera de color azul respiramos y subimos más arriba a nuestro entrecejo para observar una esfera de color azul índigo azul profundo para terminar subiendo hasta la coronilla con una esfera de color lila inhalamos profundo y recorremos estas siete esferas alineadas alineadas completamente desde la base de nuestra columna hasta la coronilla de nuestra cabeza con esta alineación ahora vamos a imaginar nuestras manos y cómo con nuestras manos y cómo con nuestras manos comenzamos a moldear nuestro sueño nuestro proyecto o lo que queramos ver que crece con esta luna en piscis que nos ayuda también a imaginar pero sobre todo a conectar con el universo comenzamos en este momento a hacer la creación imaginativa de nuestro proyecto si lo vas a escribir escríbelo escríbelo con los mejores detalles que puedas encontrar con un color azul escríbelo con tu dedo o con una pluma imaginativa en un pergamino de luz si lo que prefieres es moldearlo con tus manos imagina que te dan arcilla de tierra con lo que lo puedes crear y comienza a formarlo como si fuera una maqueta un juguete comienza a darle forma mientras vas respirando profundo llenándote de esa emoción por ese sueño por ese sueño o ese proyecto que ya tienes en tus manos sigue respirando profundo mientras lo sigues formando mientras lo sigues formando o escribiendo en este momento imagina que te levantas y comienzas a caminar por un camino de luz y comienzas a caminar llegas a un jardín donde flores y árboles tienen colores diferentes brillantes imagina y observa imagina y observa un árbol lleno de luz ahí vas a sentarte mientras mientras tienes tu proyecto o pergamino en tus manos vas a recargarte en ese tronco de árbol de luz mientras desde tu corazón la esfera la esfera de color verde del Chakra Anahata sale esa luz y envuelve tu proyecto o pergamino envuelve ese sueño que quieres ver realizar tienes ahora esa esfera en tus manos con tu proyecto en ella vas a entregarla al árbol mientras observas como una de sus ramas la toma y la sube hasta la parte más alta de este árbol y ahí observas como un rayo de luz que baja desde el cielo la absorbe y se la lleva al universo respiras profundo y agradeces agradeces a este árbol de luz árbol de vida por por entregar tu sueño tu proyecto al universo le das las gracias y comienzas a caminar de nuevo por ese camino de luz hasta donde dejaste tu cuerpo sentado o acostado comienzas a entrar a tu cuerpo y sigues observando tus chakras totalmente alineados y así de esta manera te despides agradeces y comienzas poco a poco a sentir tu cuerpo en cada respiración en cada respiración comienzas a sentir tus piernas tus brazos tu espalda sientes tus manos tu cuello tu cuello y tu cabeza sigues inhalando profundamente y al exhalar sientes todo tu cuerpo volver aquí y ahora sigues inhalando y poco a poco y cuando estés listo abres tus ojos te preparas para el movimiento y para seguir con tu día Namasté Namasté